Bueno, yo creo que lo mejor es reconocer que no hemos estado bien, que nos tiene que doler, pero que tenemos que pasar el duelo cuanto antes. Creo que ha sido evidente que, aparte de que nos hemos enfrentado al mejor club del mundo, ganado recientemente con buenísimos futbolistas, pues nosotros creo que podíamos haber estado un poco mejor, más allá de todas las circunstancias adversas que hemos tenido. Creo que la entrada en el partido no ha sido mala porque hemos tenido los dos primeros acercamientos en esos dos corners y luego enseguida nos ha penalizado el Real Madrid con su calidad y a partir de ahí creo que hemos vuelto a ver antiguos fantasmas y es difícil cuando el Madrid se pone por delante poderle contrarrestar. Así que creo que debemos cuanto antes olvidar esto, no vamos a ser o no somos los primeros ni seremos los últimos que nos vemos sometidos por un rival como el Real Madrid, que se ha visto clara la situación que nosotros tenemos clasificatoria con ellos, la diferencia, hay que asumirlo y levantar la cabeza rápidamente porque esto no acaba aquí y tenemos que competir bien el siguiente partido en casa. ¿Crees que se han dado demasiadas facilidades, sobre todo en la primera parte, en el primer gol, por ejemplo? ¿Ha sido difícil de alguna manera pensar en poder puntuar o sacar algo positivo de este estadio? Sí, es verdad que ha dado la sensación por lo menos de que hemos sido demasiado vulnerables, con facilidad se han plantado ahí en el borde del área, han hecho un pase a gol prácticamente y eso nos fastidia, pero ya te digo que los futbolistas son los primeros que quieren, que están dolidos, pero también cuando te enfrentas a grandísimos jugadores, a crack, las cosas parecen fáciles, yo creo que han dado una lección de cómo se juega en espacio reducido, hacían paredes donde parecía que era imposible pasar, eso es calidad, eso parece fácil, pero es muy difícil, por eso ellos están en el Real Madrid y nosotros somos el Elche y estamos en la situación que estamos, pero esto no quita para que cada partido es una historia y estoy convencidísimo de que el siguiente partido vamos a rendir bien a nuestro nivel y vamos a demostrar el equipo que veníamos siendo. ¿Qué tal, Pablo Melchor Ruiz de la Cadena Cope? Hola. Hablaras del siguiente partido, este evidentemente no era un partido de vuestra liga, era a lo mejor para sacar lecturas positivas, para coger dinámica, de hacer las cosas bien, el partido de la próxima jornada es una final para vosotros, sobre todo teniendo en cuenta que el español está ahí también. Para nosotros todos los partidos son importantes y estábamos convencidos de que podíamos sacar también aquí algo positivo, más allá de una buena imagen. Lo que pasa es que hemos sufrido también situaciones que no nos han permitido jugar como yo creo que estamos capacitados para hacerlo, que luego además si tienes algunas opciones y no las materializas todavía te penaliza más. Creo que hemos notado mucho las bajas, sobre todo la de Omar en el mediocampo y bueno, pues ya te digo que sí, como tú dices, es una final, pero para nosotros son todo finales, no tenemos tampoco que ponernos mucha más presión de la que ya tenemos, todos somos conoceros de nuestra situación, lo que tenemos que hacer es darle alegrías a nuestra gente, que son de 10 envidiables y luego también pues alegrías al vestuario porque las hemos tenido muy pocas, pero también recientes y eso es lo que tenemos que pensar y tenemos que volver a esa senda. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Antón Meana de la cadena SER. Hola, ¿qué tal? Me alegra verle. No sé si esto que estaba diciendo ahora es la clave, que el equipo sea capaz de seguir unido como está, que no se fijen ustedes demasiado en los puntos que les pueden faltar para salvarse o en qué puestos están en la clasificación, sino en ganar partidos y en divertirse jugando en el campo, como se vio por ejemplo el día del Villarreal. Bueno, no sé si divertirte, pero es cierto que cuando estás a gusto, sobre todo cuando vas ganando o cuando te sientes competitivo, pues al final esto es nuestro trabajo, pero también es, aparte de un deporte, un juego, ¿no? Y siempre pues gusta y esa satisfacción está cuando de verdad te sientes capaz de competir con el rival. Hay muchas veces que puedes perder. Lamentablemente el Elche lo ha sufrido muchísimo esta temporada, pero bueno, por lo menos quedarte con la sensación de que tienes opciones, como hemos tenido en la mayoría de partidos, exceptuando este por lo menos desde que estoy yo, y eso es lo que tenemos que hacer, volver a esa senda. No voy a decir que lo vamos a olvidar ya, porque también nos tiene que doler, pero esta noche, mañana ya, tenemos que entrenar pensando en el siguiente partido de Liga, y bueno, siendo seguramente un rival más asequible, pues bueno, dar nuestra mejor versión para conseguir la victoria. Buenas, míster. Isaac Olcajada, de Madridista Real. Hoy el equipo queda muy tocado tras su paso por el Bernabéu y sigue siendo colista con nueve puntos. ¿Qué le diría a usted a la afición para que siga creyendo en la permanencia? Bueno, tocado, a ver, vuelvo a repetir, es cierto que no hemos hecho el partido que nos gustaría, que al final tenemos malas sensaciones, pero no somos el primer ni el último equipo que va a sentirse sometido por el Real Madrid. Esto, bueno, para los equipos pequeños, pues está a la orden del día. Es cierto que veníamos con la intención de que, igual que otras veces, y yo he tenido también la suerte de vivir triunfos, pues que lo podíamos conseguir, pero bueno, yo creo que nuestra afición sabe que lo vamos a dar todo el siguiente partido, que ahora van a estar seguramente apesadumbrados, como lo está el vestuario, pero ellos van a ser los primeros, como han hecho siempre, en levantarnos la moral, en el momento en el que les demos, que esa es nuestra obligación, esfuerzo, actitud y que lo vean en el campo, ellos nos lo van a agradecer con empuje y eso es lo que va a pasar el siguiente partido. Dos últimas preguntas. Cristian, ya acabamos con Niki. Mister, aquí, aquí atrás. Sí. Cuando hablas de los errores del pasado, los fantasmas del pasado, ¿a qué te refieres? ¿A despistes, a errores individuales de cada uno de los futbolistas? Bueno, pues tú lo has visto también, que has visto más partidos que yo esta temporada, ¿no? Bueno, son situaciones que aparecen siempre cuando los equipos están en esta clasificación, digamos, a perro flaco todos son pulgas y, bueno, pues cuando vas a hacer un despeje que parece sencillo, pues no lo acabas de hacer. Cuando vas hacia portería, pues te resbalas y dices, no lo entiendo. Estás que te caes al suelo y sin querer haces un penalti. Te das la vuelta, te pega el balón en la mano. Esas son situaciones que, bueno, nunca se sabe el por qué, pero cuando tienes la flecha para arriba no pasan y cuando la tienes para abajo, pues te ocurre todo, ¿no? Es cierto que tenemos que incidir y que trabajar en todas estas cosas, pero hay situaciones que tampoco son controlables, pero de cualquier manera no podemos dejar nada al azar. Y sí que es cierto que por fases, alguno de los goles, algunas situaciones, ha parecido que, bueno, se lo hemos puesto demasiado fácil. Te digo ha parecido, porque luego igual pues lo vuelvo a ver o, bueno, si estás ahí dentro como futbolista, pues hay que darse cuenta de que nos enfrentamos a muchos de los mejores jugadores del mundo. Ellos lo hacen fácil, parece fácil, pero luego es realmente difícil lo que hacen ellos. Última pregunta, acabamos ya. Quería preguntarte en primer lugar, ¿por qué no jugó de salida Lucas Boye y qué tiene en Teca? Bueno, Lucas ha sido una decisión técnica, basándonos también en que el jugador ha tenido unas molestias durante la semana, que teníamos que tener también jugadores de refresco para seguir nuestro plan, que era buscar mucho la profundidad. Y, bueno, pensábamos que él era una buena opción para, igual que lo ha hecho en otros partidos Ponce o lo hizo en Teca desde que ha venido, pues hoy le pudiera tocar a él. En cuanto a Teca, supongo que ha sido, pues, que no está acostumbrado a jugar tantos minutos. La exigencia de jugar aquí y de las transiciones es mucha. Espero que solo haya sido que se le han subido los gemelos. Me preocupa más Diego, que sí que le hemos tenido que cambiar por un problema en el aductor. Además, cuando hablamos de cosas que, aún encima, pues nos perjudican todavía más. Él ya estaba para hacer el cambio, se tenía que haber ido al suelo. Justo ha habido una jugada que iba por su lado con Rodrigo. Y él, en el afán, claro, de defender, pues todavía se ha hecho más daño. Entonces, esperemos que no haya sido mucho y que podamos contar pronto con él. Muchas gracias. Bueno, gracias.